Buenos días con todos. Mi nombre es Andrés Bravochoa, especialista de inteligencia de mercados de PROMPERÚ. Cuento con más de cinco años de experiencia en investigación de mercados internacionales. He desarrollado investigaciones para productos alimenticios en general, productos tanto del agro como de la pesca, en Rusia, Vietnam, China, Singapur y otros países del sudeste asiático. Pertenezco a la Subdirección de Inteligencia de Mercados, que es la unidad de PROMPERÚ Exportaciones, enfocada en el desarrollo de investigaciones y estudios de mercado, asimismo a la búsqueda de nuevos compradores para potenciar el comercio internacional peruano. Nosotros estamos divididos por cinco sectores, básicamente, el sector agro, el sector pesca, textiles y confecciones, servicios y manufacturas diversas que agrupa, digamos, a todo el sector industrial del país. Dicho esto, nosotros estamos muy dispuestos a colaborar con ustedes frente a cualquier requerimiento de información que les haga eficiente la toma de decisiones y para lo cual pueden visitar nuestro portal CISEX, con doble I, en el cual pueden encontrar los documentos que semanalmente y mensualmente producimos para que ustedes puedan tomar decisiones informadas y conocer sobre las oportunidades en nuevos mercados en los distintos rubros. Dicho esto, vamos a comenzar de lleno con la exposición sobre oportunidades comerciales para productos gourmet y oreca, entiéndase oreca, por hoteles, restaurantes y catering en Asia. Básicamente, en los mercados del sudeste asiático, que son mercados que están en franco crecimiento y que muestran un alto potencial para la oferta peruana. Hay que tener en cuenta que nosotros, de por sí, en el mercado interno ya contamos con una oferta sólida de productos gourmet y oreca, teniendo en cuenta que tenemos dos de los restaurantes más importantes del mundo. El día de ayer se hizo la premiación de los 50 restaurantes más importantes del planeta y dos de ellos están dentro del top 10. El restaurante Maido y el restaurante central, de los que muchos, digamos, nosotros como exportadores o como empresarios, ya somos parte de la cadena productiva. Hay truchas de puno que ingresan a los supermercados, a las principales cadenas de restaurantes peruanas y que, teniendo esta ventaja competitiva, podrían ser bastante interesantes en mercados internacionales. De hecho, Perú, en la actualidad se encuentra en un escaparate único que nunca en su historia ha estado. Vamos a definir, en primer lugar, lo que son los alimentos gourmet. No hay un consenso sobre qué son los alimentos gourmet en la actualidad. Sin embargo, vamos a ir a dos fuentes. Una fuente especializada, como la Real Academia Española, que define a los alimentos como un conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir. Este, digamos, es el nivel inicial de los alimentos, del alimento en general. Pero, llevándolo al tema gourmet, tenemos a que un gastrónomo es una persona aficionada a comidas exquisitas. Es una persona que busca placeres sensoriales, que busca, más allá del sabor, busca experimentar con lo visual, con los olores, con el tacto incluso, con algunos productos, digamos, nuevos que se puedan introducir en los mercados gourmet. Que eso es lo que está requiriendo el consumidor en la actualidad a nivel global. Luego, tenemos la definición de la Asociación de Specialty Foods de los Estados Unidos, que es una de las entidades de productos gourmet más importantes del planeta, que define a los alimentos gourmet como alimentos, bebidas o confecciones, entiéndose por confecciones a chocolatería y productos de confitería, dirigidas al uso humano con un grado, estilo y o calidad mayor al de su categoría. Estamos hablando de productos que se distinguen, ya sea por su calidad, por su producción artesanal, por su exoticidad, por su peculiaridad y por básicamente ser únicos. Mientras más único sea un producto, más gourmet podría, es mejor dicho. A continuación, vamos a presentar algunas características que definen a los productos gourmet y que capaz algunos de ustedes ya pueden tener dentro de su cartera sin saberlo. En primer lugar, tenemos a la distribución limitada. La distribución limitada se da a través de tiendas especializadas o góndolas diferenciadas en los supermercados. Estamos hablando, por ejemplo, que en el caso de los chocolates high-end, los chocolates premium, se suelen vender, ya no en supermercados cualquiera, en países del sudeste asiático. Estamos hablando que se venden en boutiques especializadas para chocolates. Son boutiques de maestros chocolateros, usualmente europeos, belgas, suizos, que tienen sus filiales en países del sudeste asiático con alto crecimiento, como Hong Kong, como Singapur, como las dos principales ciudades de China, que son Shanghai y Beijing, en las cuales pueden ofrecer chocolates solamente a un público selecto. Luego, también podemos ver en algunos supermercados, como Vivanda, en el caso de Perú, o en algunas góndolas de Wong, que ofertan productos del mundo, que básicamente son productos gourmet dirigidos a un público de ingreso medio-alto. Este formato se replica también en algunos países del sudeste asiático. Existe una cadena muy importante en Hong Kong y China, que es City Super, que básicamente ofrece productos traídos de toda parte del mundo, desde Perú, las Islas Fiji, países lejanos como Madagascar, y que son ofrecidos a un alto precio y con un elevado poder de diferenciación. Es por ello que nosotros vamos a desarrollar un estudio de mercado en Hong Kong el presente año, en el mes de julio, en el cual se visitarán los principales nichos de mercado y principales compradores de esta clase de productos, por lo cual nos interesaría que nos manden al interno, o capaz más adelante a mi contacto, cuando concluya la presentación, información sobre sus productos y la viabilidad de poder hacer testeos o pruebas de producto en mercado. Luego, otra característica, una segunda característica de los productos gourmet, es la producción limitada. Esto hace que el producto llegue solamente a un número determinado de consumidores, hace que el producto sea exclusivo. Mientras que la producción sea más artesanal o más de nicho, más valor va a tener el producto a la hora de llegar al consumidor final. En el caso que tenemos en la fotografía de la presentación, si no la pueden distinguir bien, más adelante la vamos a proyectar solamente. Son unas fresas de kotoka, que se producen en una isla japonesa, que solamente una fresa puede venderse en el mercado de Hong Kong en 21 dólares. Y así podemos ver que es una presentación particular en una caja, con un empaque particular, que es básicamente para ser ofrecida como un regalo en matrimonios, en bodas, o simplemente si un pariente está enfermo en el sudeste asiático. Aparte que el rojo es un color místico dentro de la región que representa prosperidad y fortuna. Otros productos capaces de la oferta nacional que se pueden adaptar a esta tendencia de producción limitada es el paiche, un producto que en la selva hasta hace cierto tiempo estaba en riesgos de extinción. Sin embargo, se ha reflotado la producción y ahora puede ser un producto muy exclusivo con una carne que el consumidor final ya conoce y que puede ser diferencial para llegar a estos mercados. Una tercera característica es que además de la producción artesanal, siempre es importante mantener altos estándares de calidad, lo cual garantiza un control adecuado y trazabilidad de la calidad del producto. Es muy importante en el sector oreca, en el sector de hoteles, restaurantes y catering, mantener niveles de calidad estándares porque un solo error o un solo problema de sanidad dentro de un restaurante de lujo podría significar el cierre o el desprestigio total de un establecimiento. Imagínense que en un restaurante como Central capaz se pueda ofrecer langostinos en mal estado y esto desprestigiaría totalmente el local y su posición como líder a nivel global. Es por eso que los compradores de esta clase de productos a nivel internacional y sobre todo en el sudeste asiático, que se centran en Japón, que se centran en Hong Kong, que se centran en Singapur, suelen tener mucho cuidado al momento de seleccionar a sus proveedores. Es importante algunas certificaciones, en el caso de productos pesqueros, la certificación ASC es muy requerida para productos de acuicultura, la certificación MSC para productos de captura, en el caso de productos agropecuarios es importante las certificaciones orgánicas, de comercio justo, que además puedan evidenciar un trato socialmente positivo y un cuidado del medio ambiente y temas de sostenibilidad, que es cada vez más importante en este sector. Es importante también el tema de la trazabilidad, debido a que muchos de los supermercados en Hong Kong, que son principalmente los grandes compradores de estos productos de alta calidad, están incluyendo códigos QR dentro de las etiquetas de los productos, de tal forma de que el comprador, el consumidor final, pueda, digamos, con su celular, rastrear este código QR y monitorear desde dónde viene el producto. Frente a ello, el origen cada vez es más importante y el origen también se está volviendo un sinónimo de seguridad en estos mercados. Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, son proveedores ya muy bien posicionados en lo que refiere a seguridad alimentaria dentro de los mercados asiáticos de un nivel superior, mientras que los países sudamericanos estamos ganando, digamos, este espacio, Chile, Perú, México, Colombia, los países de la Alianza del Pacífico están que se dan a mostrar como proveedores fiables y confiables dentro del mercado internacional. Una cuarta característica es el carácter regional o étnico que deben tener estos productos. Esto los hace exóticos y atrae la curiosidad del consumidor que está ávido por experimentar nuevos sabores y nuevas experiencias. Esto lo hace exótico también al producto. Los términos Amazonía o África son bastante atractivos para los consumidores asiáticos. Además que, por ejemplo, en países como China o en Hong Kong, hay un conocimiento de que Perú, digamos, o Sudamérica en general, es una de las cunas de la civilización, al igual que ellos mismos. Por lo cual, esto le agrega un grado más de exoticidad y misticismo a nuestros productos. En el fondo pueden ver la foto del restaurante Ichu, que es un restaurante que tiene una propuesta latinoamericana, pero con una base peruana, debido a que uno de los socios de este restaurante, abierto en Hong Kong, que es uno de los mercados de lujo más importantes de la región, uno de los socios de este restaurante Ichu es Virgilio Martínez, y se ha abierto recientemente con gran acogida por el público hongkones. Y esto en base también a la exoticidad de la oferta. Luego, un criterio adicional, tenemos la originalidad y unicidad, que viene, digamos, ligado con el tema de lo exótico. La originalidad y unicidad del producto hace que sea exclusivo, tanto en forma de producción, lo cual puede ser una forma de producción artesanal, que sea un producto de, digamos, una producción limitada. Más adelante vamos a ver cómo, con los chocolates, una empresa ecuatoriana produce una cantidad de barras limitadas y se ofrecen a un precio elevado en Hong Kong. Además, la originalidad de los ingredientes empleados, cada vez es más importante llegar con nuevos productos de calidad. En el tema de superfoods, por ejemplo, hay una demanda cada vez más importante de frutas exóticas, de granos andinos, que diversifiquen, digamos, lo que actualmente ya se conoce en el Asia, que son básicamente la quinoa y la maca. Los ingredientes son empleados como un signo de calidad y de diferenciación. Uno de los productos gourmet que muchos de ustedes deben manejar en su posicionamiento es el Kofi Luwak, que es este animalito que está en el fondo de nuestra imagen, que básicamente se produce en Indonesia, en la isla de Bali, en el cual el animal se alimenta de granos de café, con mix de cerezas, y, digamos, luego lo elimina a través de las excretas. Estas excretas se procesan y, digamos, es un café altamente valorado en el mercado. Es el café capaz de lujo más importante en la región, que se pueden vender hasta en 500 dólares medio kilo. Luego tenemos algo que es clave, que es un precio elevado, una característica clave dentro del sector gourmet de alimentos, debido a que básicamente tiene varios criterios que hacen que encarezca el producto. La producción artesanal, la unicidad del producto, el tema de los altos estándares de calidad, todo esto se junta y produce que el producto final sea de precio elevado, debido además que sus clientes son básicamente consumidores de ingresos medios altos y altos. En el caso de Rusia, por ejemplo, hemos visto que hay importadores de productos gourmet que solamente atienden, ya no a supermercados o a cadenas de restaurantes, sino son importadores para banquetes de familias que tienen mucho dinero en Rusia y que pueden traer un contenedor de cangrejo de Boston, para un festín que van a realizar para sus invitados un fin de semana. Estamos hablando de gente que tiene mucho dinero y que está dispuesta a pagar por estos productos. Más adelante vamos a ver los precios para que puedan, digamos, tener una visión un poco más amplia sobre lo que estamos tratando. El packaging es importantísimo en lo que respecta a productos gourmet. En el Asia, usualmente, esta clase de productos se empacan en origen, a diferencia de los productos generalistas que se empacan o se procesan en mercado. El producto ya debería ir listo desde Perú, en el caso de un producto para este segmento, debido a que el comprador básicamente coloca el producto en stands o lo pone a la venta en un restaurante o en un hotel. Se juzga el nivel de exclusividad y calidad en relación a la estética del empaque. Como podemos ver en el fondo, son dos mangos de Miyazaki, de una región de Japón, que se venden ya, digamos, directamente empacados, en un empaque rojo que concentra, digamos, el tema místico del color rojo en el sudeste asiático, que ya dijimos, representa prosperidad y representa riqueza. Además, que este producto se envía vía aérea y ha terminado ya en este empaque y con toda la información necesaria para que sea vendida a un precio superior. Hay que tener en cuenta que el empaque es clave, sobre todo en las campañas de inicios de año, del año nuevo chino y de San Valentín, en el caso de los chocolates, que también es una fecha muy importante en la región. Y un criterio adicional que hay en el sudeste asiático en lo que representan los productos gourmet es el simbolismo. El consumo de alimentos gourmet confiere estatus y tienen significado particular en las festividades. Es muy común organizar reuniones de negocios con banquetes, grandes banquetes, que presenten platos exóticos traídos de distintas partes del planeta con productos de alta calidad con el fin de agasajar al vendedor o comprador y demostrando, digamos, que yo tengo un estatus superior a ti. Este simbolismo no solamente se refiere a lo que son alimentos gourmet, sino al tema de colores, texturas, sabores, que más adelante vamos a tratar a mayor detalle. Hay que tener en cuenta que la mayor cantidad de chinos, digamos, la influencia china en la región es muy importante, lo cual crea un perfil de consumidor similar en cuanto a alimentos gourmet en muchos de estos países de la región. La población china es muy importante en Malasia, en Singapur, en el mismo Hong Kong, en algunos países como Tailandia e Indonesia, lo cual hace que tengamos una oferta casi estandarizada, manteniendo la diferenciación, obviamente, de los productos gourmet en cada uno de estos mercados. Vamos a ver ahora, ya terminando las características, algunos ejemplos en el mundo de cuáles son los alimentos gourmet. Es importante, como van a poder ver, el tema de origen. Los mariscos españoles son productos gourmet en todo el planeta, pese a que pueden ser anchoas, básicamente, que la anchoa es una sardina o una anchoveta que es una especie de bajo valor comercial hasta que es procesada y puede ser vendida bajo, digamos, la denominación española, mucha anchoa española que va al segmento gourmet se produce incluso acá en Perú. También tenemos los mariscos australianos, que hay una fuerte presencia de pescados de arrecife, como el pescado napoleón que se puede vender en 600 dólares el kilo en Hong Kong y mariscos estadounidenses, que tenemos los productos capturados en Nueva Inglaterra, que es la parte relacionada a Nueva York, Boston, el estado de Maine en Estados Unidos, donde se produce cangrejo del king crab o también otras especies relacionadas con bivalvos. El tema vitivinícola también es un tema gourmet, Chile, Argentina y Francia son orígenes top en el mundo, los aguardientes relacionados a la uva vamos a ver más adelante que también tienen un posicionamiento interesante en el segmento gourmet, gracias al impulso dado por el brandy y por el coñac básicamente en las regiones del sur de China, los chocolates de Suiza y de Bélgica incluiría yo en este caso, quesos de los Países Bajos, cafés especiales de Sudamérica y África que son vendidos básicamente en microlotes, también acá incluimos el café luwak que crece en Indonesia que ya mencionamos su proceso de producción las carnes y pescados ahumados también son altamente valorados los pescados exóticos el paiche podría calzar dentro de este grupo de pescados exóticos y las frutas exóticas que son cada vez más vendidas en el planeta y sobre todo en Asia como la pitahaya como el lychee como el mismo mango que puede ser algo exótico en estos países y los superfoods que son una tendencia global que no solamente se han quedado digamos para nivel de consumo final sino que también se está comenzando a utilizar a nivel de restaurantes y de hoteles como un ingrediente tanto en buffets como en platos finales en el caso de Perú tenemos algunos ejemplos productos pesqueros que ya desarrollamos para restaurantes japoneses tenemos trucha orgánica que se produce en Puno que se puede vender en algunos restaurantes acá en Lima de hecho se vende a través de algunas cadenas de Gastón Acurio de los hoteles Belmont ovas de pez volador que se exportan y son procesadas en el sudeste asiático para la producción de tobiko que se utiliza mucho en el sushi y en platillos de la restaurantería japonesa la anguila que ya se está exportando en filetes de anguila de mar en salsa teriyaki para el mercado de Corea del Sur y los erizos frescos que también se destinan al Asia otro producto con alto potencial gourmet es el paiche debido a la alta calidad de su carne la versatilidad del producto que puede ofrecerse a los principales restaurantes del mundo sin embargo hay un tema logístico y que es necesario solucionar para desarrollar el mayor potencial de este producto los cafés especiales que son vendidos en micro lotes y hemos podido notar que en mercados como Australia ya no solamente se vende el café como café de Perú sino es importante conocer el origen exacto de la comunidad que está proveyendo este producto es el caso de por ejemplo café de Jaén que hemos encontrado con esa denominación en el caso de Australia café del valle del río N y así otras denominaciones específicas chocolates gourmet que muchas empresas peruanas están que desarrollan y enhorabuena de hecho es un mercado con alto potencial y que en una de las reuniones que vamos a tener en Hong Kong nos han pedido ciertas muestras para poder testear algunos productos de chocolate peruano y que capaz pueden comercializarse comercializarse en mercado el año pasado se colocó cerca de 700 mil dólares ya de chocolates gourmet solamente en Asia siendo los mercados principales Japón Corea del Sur y Taiwán y esperamos conquistar nuevos mercados teniendo en cuenta que nosotros tenemos un cacao de alta calidad que puede ser transformado en chocolate de buen nivel luego tenemos a los superfoods somos la dispensa de superfoods del mundo somos el centro de producción de muchos de los productos que actualmente se encuentran en tendencia alrededor de todo el planeta y de esto no es ajeno Asia Asia es uno de los continentes que más está demandando esta clase de productos y además de las frutas exóticas el pisco podría tener potencial en el sector gourmet hay mucho esfuerzo de las oficinas comerciales en el exterior en desarrollar el pisco en muchos mercados a través de catas noches de comida peruana y otros eventos que se realizan hubo uno que se realizó últimamente por la OSEX de Yakarta en la ciudad de Bangkok en Tailandia en la cual se hizo un meridaje de pisco entre los principales bartenders del país luego tenemos las conservas de hortalizas y anchoas que por su naturaleza se venden básicamente en este segmento en el Asia ahora vamos a hablar un poco sobre el Asia Pacífico en general describir el mercado y poder ver el potencial que representa para esta clase de productos la región Asia Pacífico representa un tercio de la población de alto patrimonio quienes pertenecen a la población de alto patrimonio en el planeta se describe a la población de alto patrimonio como aquellas personas que tienen más de un millón de dólares en cuenta de banco con disponibilidad para invertir en otros negocios este es el indicador principal que se basan muchas cadenas de hoteles muchos restaurantes para poder seleccionar sus mercados de esta clase de productos es así que si bien es cierto en primer lugar todavía está Nueva York y Londres tenemos de ahí muchas ciudades en el sudeste asiático que ocupan los lugares que siguen dentro del top 5 Tokio por ejemplo es la tercera ciudad con mayor población de alto patrimonio con 322 mil personas luego tenemos a Hong Kong con 251 mil personas y Singapur con 239 mil personas con capacidad de invertir de mayor a un millón de dólares estamos hablando de gente que son el público potencial de esta clase de productos en mercado porque hay que tener en cuenta que existe otro grupo otro segmento de consumidores que se refieren a los turistas que llegan al país Japón China y Hong Kong con Singapur representan el 80% de consumidores de alto patrimonio en Asia Indonesia e India también muestran un fuerte crecimiento en la región debido al crecimiento de sus economías y al tamaño de su población existe una combinación entre sabores tradicionales que están básicamente centrados por los productos secos de mar por ejemplo las aletas de tiburón los pepinos de mar seco que son especies muy valoradas en estos mercados con sabores occidentales el chocolate y el café son novedad en muchos de estos mercados hay que tener en cuenta que por la mayor presencia inglesa en la región y por temas tradicionales existe una mayor cultura tomar té que café pero esto está cambiando en composición y además que el chocolate también está entrando con fuerza debido al impulso tanto de productores europeos ya posicionados como por marcas emergentes provenientes de países como de América del Sur o de África la región representa el 32% del gasto mundial en restaurantes un factor a tener en cuenta teniendo en cuenta que es uno de nuestros públicos finales vamos a hablar un poco de la industria hotelera del sudeste asiático y de su estructura hay dos tipos de hoteles en la región del sudeste asiático un grupo posicionado por hoteles y restaurantes high end que son hoteles de las grandes cadenas internacionales de lujo como Four Seasons Ritz Carlton el hotel Hyatt que básicamente son hoteles para negocios y turistas de alto nivel estos hoteles se centran en las grandes metrópolis financieras y bancarias de la región como Singapur Hong Kong y Taiwán así como en las principales ciudades de China y Japón estos restaurantes son los que nuestro público objetivo los que requieren productos de alta calidad y con alto valor diferencial y son nuestro primer segmento al cual podemos llegar y luego están los hoteles All Included son hoteles similares a los que ustedes pueden encontrar en el Caribe o en Cancún por ejemplo que incluyen con el boleto con la compra de la reserva del hotel también pueden consumir digamos todo lo que quieras durante todo el día o durante tu estancia en el hotel esta clase de hoteles se centran básicamente en lugares paradisiacos como Tailandia en las ciudades de Patong en Koh Phangan donde se desarrolla la mayor actividad turística en Indonesia en Bali básicamente y en Filipinas y en otras regiones del sudeste asiático que dan al mar como Vietnam por ejemplo estos hoteles solo incluyen debido a que tienen que ser eficientes con sus costos no suelen buscar productos altamente diferenciados o caros prefieren buscar suplidores de productos baratos que puedan ser ofrecidos en su mercado pero con una calidad óptima es casi imposible que un all included de Tailandia por ejemplo se utilicen mariscos provenientes de otro país que no sea del propio origen por un tema de economía en cuanto a tamaño de restaurantes high end estamos hablando de los grandes cadenas de restaurantes que se ubican en los hoteles premium Emiratos Árabes Unidos es el principal destino con 58 millones de dólares en estos en estos restaurantes high end seguido por Hong Kong con 33 millones y luego China con 20 millones sin embargo hay que tener en cuenta que el tamaño de Hong Kong es equivalente al tamaño de Lima mientras que China es un país enorme por lo cual podemos ver estas diferencias en cómo se centra la riqueza en el mercado hongkones luego tenemos algunas tendencias de mercado en el Asia en primer lugar tenemos el turismo al alza el año pasado el Asia Pacífico recibió 169 millones de turistas y se espera que para este año continúe el crecimiento en un 8% ya no son solamente destinos tradicionales como Tailandia como Singapur como Vietnam aquellos que van a la cabeza sino que hay un grupo que de mercados que están avanzando también en el tema del turismo fuertemente como Cambodia como Myanmar que son nuevos actores en este sector y que esperamos ver su desempeño en los próximos años como potenciales clientes luego tenemos el boom de los foodies con la presencia de las redes sociales y el Instagram cada vez es más importante digamos para los consumidores en el Asia tomarle fotos a sus alimentos y que mientras más exóticos y raros sean ellos piensan que se van a traducir en mayor cantidad de likes el tema de los influencers es clave en el tema de los foodies luego la presencia cultural digamos de comer fuera de casa es cada vez mayor con el ajuste de tiempo y la mayor presencia de la mujer en el mundo laboral se suele comer ya tres comidas al día fuera de casa ya no es común es más llevar digamos alimentos para preparar en el hogar debido a que los departamentos son cada vez más pequeños y hay menor disponibilidad de tiempo para prepararlos luego existe un mayor control de calidad los restaurantes y hoteles se han agrupado en la mayoría de estos países en consorcios que evalúan a detalle a los proveedores debido a que un pequeño error de sanidad o de inocuidad sanitaria puede causar un grave problema en la industria o en los principales operarios de los hoteles y luego la importación directa las principales cadenas de hoteles ya están importando directamente algunos productos saltándose al intermediario distribuidor que usualmente funcionaba dentro del mercado de Hong Kong están comenzando a negociar directamente con proveedores con exportadores con productores dependiendo del tipo de producto que se trate vamos a ver a grosso modo ahora la cadena de distribución de productos gourmet en el Asia como pueden ver la cadena convencional comienza con un productor exportador que exporta el producto a un importador agente que finalmente hace llegar el producto al canal la oreca o a través de un importador agente que da un mayorista usualmente un cash and carry que es donde van algunos hoteles de gama media a comprar para llegar finalmente al cliente oreca sin embargo se está creando una nueva línea como pueden ver que va directamente del exportador al cliente oreca es una tendencia que se está dando mucho en mercados como Singapur y Hong Kong además como algunos compradores de Japón también existen importadores diferenciados por tipo de producto primero tenemos el importador de carnes y pescados de alta gama en el caso de pescados por ejemplo este no es un importador de pota que es un producto si bien es cierto que tenemos de alta calidad no es lo que ellos buscan ellos buscan especies más diferenciadas para ofrecer a sus clientes dentro de este segmento calzaría muy bien el tema del paiche el tema de los langostinos mismos las conchas de abanico luego tenemos los importadores de ingredientes gourmet para restaurantes asiáticos que son básicamente productos pesqueros secos pero también pueden importar algunas nueces luego tenemos a los importadores de gastronomía occidental que incluyen importadores de chocolates café productos como conservas anchoas luego importadores de productos funcionales importadores de quinoa maca huaymanto productos exóticos luego tenemos hoteles y restaurantes que importan directamente y existe un desplazamiento de origen y producto que es habitual dentro de la industria si tu ofreces un producto mejor y con mayor valor y con un precio adecuado puedes ser un proveedor bastante fiable de estos compradores vamos a hablar ahora de los dos principales productos de los dos principales mercados gourmet en primer lugar tenemos a Hong Kong el país con la economía más libre del planeta es una región administrativa especial de China actualmente de hecho está en las noticias por el tema de las protestas y el tema de una crisis política que está creciendo en el país tiene una población de 7 millones de habitantes 3 millones menos que la población de Lima pero con una cantidad de turistas anuales de 65 millones o sea dos veces la población de Perú solamente en turismo si bien es cierto no tenemos un acuerdo de libre comercio con Hong Kong nuestro arancel medio es 100% libre podemos ingresar sin ninguna barrera arancelaria a este mercado y hay que tener en cuenta algunos criterios como que es el principal mercado en desarrollo humano en Asia el tercero en gastos de lujo experiencial entiéndase por lujo experiencial aquel gasto en servicios relacionados a hoteles y restaurantes de lujo que es de 564 dólares per cápita por hogar al año es el principal importador mundial de aletas de tiburón a balones congelados y erizos de mar así como el tercer importador de alimentos dentro de Asia y se encuentra en la búsqueda constante de productos únicos caracterizados por aresa exoticidad y alto valor si comparamos el ingreso medio por familia de Hong Kong y de Perú podemos ver que el ingreso medio por familia anual de Hong Kong casi supera al doble del ingreso medio por familia en Perú el ingreso medio por familia en Hong Kong es de 41.275 dólares versus el de Perú que es 19.039 dólares si de hecho hay preguntas por bastantes usuarios de la transmisión la primera pregunta es de Susana nos pregunta ¿cómo ve el mercado de bebidas alcohólicas en Asia? ¿existe demanda para el pisco? justamente vamos a tratar dos láminas del pisco a continuación si es que pudiéramos tener sus preguntas luego de la exposición del pisco y de aguardientes sería interesante Otra pregunta más es de Pedro Salarriada las OSEX presentes en los países asiáticos bueno más que todo es como una recomendación dice que la OSEX presente en los países asiáticos nos deben apoyar más para difundir mejor los platos preparados con los superfoods especialmente con la quíndua ahora que ya podrá ingresar a China y una siguiente pregunta para volver a retomar con la ponencia es de Susy Olivares nos pregunta ¿cómo puedo acceder a información sobre inteligencia de mercados? sí bueno para información sobre inteligencia de mercados puedes escribirme a mi correo a mi contacto personal que lo voy a dejar al final de la presentación pero también puedes ingresar a través de la página CISEX S-I-I-C-E-X en la cual nosotros posteamos información de inteligencia comercial tanto de estudios de mercado guías de mercado infografías sobre productos y oportunidades sobre potenciales compradores en los mercados no solamente de Asia sino de distintas partes del mundo para todos los sectores que se han priorizado en PROM Perú igual al final voy a dejar mi contacto por si quieren escribir o necesitan alguna información adicional para que puedan hacer las consultas necesarias ahora proseguimos con la presentación vamos a hablar ahora de Singapur el segundo mercado de mayor importancia para productos gourmet en el sudeste asiático Singapur ha sido usualmente llamado el león del Asia ahora es un león sofisticado porque es el mercado que digamos mayor avance ha tenido en materia de productos gourmet debido a que es el centro financiero de la región es un hub logístico financiero con alto desarrollo gran cantidad de expatriados provenientes de Reino Unido provenientes de la India incluso que pueden digamos están familiarizados con otro tipo de productos más allá de los convencionales que en Asia se adquieren la república de Singapur tiene 50 más de 50 años de existencia ha pasado de ser un país pobre a ser un país altamente próspero el año pasado tuve la oportunidad de estar en este mercado y el cual básicamente pues es tener un modelo de ciudad altamente sostenible y en el cual se ofrece cada clase de productos de lujo en malls muy específicos tiene una población de 5,6 millones de habitantes para que se sitúen es más o menos la mitad de la población de Lima pero el número de turistas anuales que recibe Singapur es de 18 millones 18 millones de turistas que son potenciales clientes de los productos de exportación para este sector y los cuales son básicamente viajeros de negocios lo cual estamos sacando de acá un grupo de mochileros o el público objetivo que digamos no es para esta clase de productos tenemos un acuerdo comercial con Singapur que liberaliza el 100% de nuestros productos nuestros productos pueden ingresar a Singapur sin ningún problema y es el primer país en índice de desarrollo humano en Asia gasta 12 mil millones de dólares en oreca es importante este dato porque representa el 10% del gasto total del país se realiza en hoteles y restaurantes esto es muy importante teniendo en cuenta que en otros países europeos la media se encuentra en 4% es el hub de importación gourmet regional y muchos alimentos de lujo confieren estatus se suelen regalar en bodas y banquetes como vamos a ver más adelante acá la diferencia en ingresos por familia es mucho más notoria el ingreso per cápita por familia en Singapur llega a 93 mil 888 mil es uno de los más altos del mundo mientras que en Perú es de 19 mil 039 estamos hablando de casi 4 veces 5 veces la cantidad de ingresos de Perú ahora vamos a hablar directamente de los productos que hemos encontrado que tienen oportunidades en este mercado en los mercados del sudeste asiático centrándonos en siempre en Singapur y Hong Kong que son las plazas que vamos a investigar a detalle chocolates los chocolates premium tienen un valor interesante en este mercado debido a que son una novedad salvo Corea del Sur que está muy habituado al consumo de esta clase de productos igual que Japón en el resto de países como Singapur como Hong Kong como China son una novedad y siguen viéndose como un regalo exótico pero también un lujo indulgente además de saludable es uno de esos pocos lujos que ellos dicen yo por la cantidad de antioxidantes que tienen los chocolates porque hay que tener en cuenta que el chocolate que se consume en el sudeste asiático es de 70% de cacao para arriba el grado de antioxidantes que tienen estos productos me conviene para mi salud y además que puede ser un buen regalo o un gusto placentero es la suma del valor suma valor la artesanía en el producto las ediciones limitadas y los ingredientes adicionales que son considerados como raros más adelante vamos a ver que en el caso del chocolate se está utilizando otros insumos para mezclarlo como el té verde como la quinoa como las granadas como la chía incluso la sal misma que es muy bien apreciado en este mercado el precio es un indicativo de valor mientras más caro es el chocolate mayor es la calidad percibida por el consumidor si el consumidor ve que un chocolate es caro ese chocolate para ellos tiene mayor calidad ahora eso no significa que el consumidor no sea informado es un consumidor altamente informado y que confía en lo que una cadena de supermercados previamente ha hecho un filtro se suele regalar en ocasiones especiales y bodas existe mucho el tema de gift packs packs de regalo para estas ocasiones además de que también hay una tendencia creciente en chocolates halal que es esta certificación específicamente para productos dirigidos al público musulmán que es creciente en países como Singapur como Indonesia como Malasia que es otra de las plazas calientes para esta clase de productos además que la función antioxidante ya les indiqué ese tema 40% de chocolates vendidos en Corea del Sur por ejemplo son dark acá tenemos la evolución de los últimos 5 años en la importación de chocolates en barras de menores a 2 kilos en el año 2018 la importación del sudeste asiático alcanzó los 452 millones de dólares siendo el principal mercado Japón China le sigue pero con una fuerte presencia de Singapur y de Hong Kong que han evolucionado notablemente mientras que Singapur ha pasado de 41 millones hace 5 años en la actualidad se importan 46 millones mientras que en Hong Kong el crecimiento es más notorio y ha pasado de 23 millones a 30 millones de dólares a continuación vamos a ver un caso de un chocolate ecuatoriano que se vende en el mercado de Hong Kong a través de una boutique super especializada en chocolates que se llama The Chocolate Club con la cual nos vamos a reunir en el próximo julio este es el chocolate Toac Rain Harvest edición 2015 como pueden ver tiene una producción limitada solamente se produjeron 250 barras en total el origen es importante siempre ponerlo eso figura también dentro de la descripción del producto es Piedra de Plata Ecuador la variedad del cacao es clave nacional el porcentaje de cacao 80,5% la cosecha cada vez es visto más el chocolate en el Asia como un vino es importante la cosecha cuando ha sido la cosecha del cacao que se ha utilizado para este producto para que sea ofrecido y agregue valor dentro del país la cosecha fue entre febrero y marzo del año 2015 esto indica la etiqueta del producto fermentación del producto cinco días en madera de olmo español certificación tiene certificación orgánica de los Estados Unidos y fair trade y la presentación como ya les había mencionado la presentación es clave es una caja de regalo en madera de olmo español que incluye un manual sobre la historia y degustación del chocolate cómo se debe catar de hecho esta empresa que vende este chocolate en Hong Kong realiza catas mensuales de productos con consumidores premium que están unidos a este club que les demandan variedades de todo el planeta para que vean un poco de la del precio de este producto es de 318 dólares la caja solamente una barra de chocolate en una caja de madera y un empaque particular 318 dólares es una edición de regalo de lujo que viene con todo lo que pueden ver en la foto que acabo de mostrarles incluye el manual incluye la caja de olmo en la cual fue fermentado el chocolate el número de producción y otros valores adicionales como pueden ver existe consumidores ávidos por chocolates de alta calidad y están dispuestos a pagarlo luego tenemos otros chocolates dirigidos ya a un segmento medio hay que tener en cuenta que los chocolates que se venden en Hong Kong y en Singapur básicamente tienen origen sudamericano tenemos por ejemplo el chocolate comunitario de Sorsal de la República Dominicana con 70% de cacao y el precio es de 11,5 dólares por 45 gramos luego tenemos el chocolate mantuano que tiene producción orgánica originario de Venezuela con un porcentaje de cacao de 70% también y un precio de 10,8 por 45 gramos en caso de chocolate peruano encontramos el chocolate Domori que es de una marca internacional pero trabajado con cacao de Rio Apurímac de Perú con un 70% de porcentaje de alcohol 5,8 dólares por 25 gramos una tableta pequeña y luego ya tenemos los chocolates mezclados que se utilizan con las tabletas con otros productos tenemos a PeopleTree la marca es PeopleTree que tiene certificado orgánico de la Unión Europea y Fairtrade de comercio justo que utiliza mezclas exóticas que llaman la atención del consumidor ahora hay que tener en cuenta que cada vez también es muy importante el tema del uso de nueces por ejemplo el uso de la sal dentro del chocolate la sal de maras podría tener oportunidad en esta clase de chocolates el caso de las castañas la lúcuma otra clase de producto que se me viene a la mente es el tema de los anacardos que también son bastante populares en la región y acá podemos tener algunas presentaciones 50% de cacao y quinoa con té verde 54% de cacao con leche de coco 50% de cacao con castañas 60% de cacao con granadas el precio de la barra es de 5 dólares por 45 dólares luego tenemos otro mercado indirecto en lo que respecta a chocolates que son los maestros chocolateros belgas y suizos que están presentes en el mercado que trabajan habitualmente con cacao peruano para hacer distintos tipos de confecciones ahora vamos a hablar un poco de las frutas frescas las frutas frescas en general Asia es el principal mercado que está impulsando la demanda mundial estamos hablando de un mercado de 27 mil millones de dólares para todas las frutas frescas donde el líder es China pero le sigue Hong Kong Japón y Corea del Sur el consumo de frutas frescas para el segmento de lujo tiene que ver mucho con el origen y con el empaque que se hace en origen de hecho se valora mucho los orígenes japoneses de Estados Unidos de Australia de Sudáfrica para ciertos productos por ejemplo las uvas Ruby Roman que se producen en Japón se pueden vender hasta en 510 dólares el racimo solo un racimo que te viene como está acá en la foto en una cajita y con un empaque de paja y espuma te puede costar en 510 dólares el racimo luego las fresas de Cotoka que te vienen en cajas como nidos te cuestan en 21,5 dólares una sola luego el melón catalup que se produce en Sudáfrica que tiene un color amarillo potente que transmite prosperidad para la cultura china cantonesa se puede vender en 1100 dólares solamente uno un precio súper alto estamos hablando de lo que puede gastar acá una persona de clase media en alimentación mensual luego tenemos el mango Miyazaki que también se produce en Japón que viene en esta presentación en espuma muy digamos visualmente bonita que se puede vender en 31,7 dólares la unidad luego tenemos otras frutas frescas y frutas exóticas en lo que respecta a frutas exóticas hemos podido ver que la presencia de México y Colombia es bastante importante en estos mercados sería bueno dentro del análisis que vamos a realizar y la prospección que se va a realizar poder entrevistar a algunas empresas relacionadas a frutas tropicales y exóticas teniendo en cuenta que Perú tiene una oferta sólida y bastante de bastante calidad en estos mercados tenemos el mango Irwin que se produce en Taiwán y que se vende en 20,4 dólares el kilo esta pitahaya amarilla que es el segundo producto que tenemos en la presentación es colombiana y su precio es de 34,4 dólares el kilo la papaya Hawaii es estadounidense se vende en 16,6 dólares el kilo el maracuyá rosa o maracuyá rojo se vende que proviene de Estados Unidos se vende en 25,2 dólares el kilo la granadilla colombiana se vende en 26,8 dólares el kilo arándanos mexicanos que se venden en 34,4 dólares el kilo agua y manto de Colombia que se vende en 15,5 dólares el kilo y frambuesas orgánicas que se pueden vender en 45,9 dólares el kilo hay que tener en cuenta que estos productos se venden solamente en supermercados de lujo como City Super en el caso de Hong Kong o en tiendas de especialidad son productos muy de nicho muy de consumidor conocedor básicamente y que es demandado cada vez más porque estos segmentos son como una moda que vienen creciendo y que terminan convirtiéndose en una tendencia luego tenemos algunos productos funcionales el gasto en productos funcionales per cápita lo lidera lejos Hong Kong gasta al año cada persona 1,185 dólares en productos funcionales de todo tipo el tema de la medicina tradicional china y el valor que ellos tienen por la medicina tradicional de distintas partes del mundo pueden ser un valor diferencial para la colocación de productos de exportación peruanos le sigue Japón Singapur Malasia Taiwán y las Filipinas acá podemos ver algunos productos que se han elaborado con insumos peruanos fideos de quino y calé que vienen en una caja bonita son fideos dirigidos básicamente al público chino son estos noodles estos fideos muy delgados que tienen una producción artesanal que se pueden vender en 13,77 dólares por 400 gramos luego tenemos el mix de almendras con azaí con certificación orgánica nos dicen que utilizan azaí incluso arándanos peruanos en la elaboración de este producto cuesta 6,18 dólares 100 gramos es un snack luego tenemos el jengibre cristalizado caramelizado que es un snack dulce que según el productor se puede ofrecer tanto para reuniones como tés que usualmente se utilizan que se realizan en Hong Kong y en Singapur por su herencia inglesa y que básicamente vienen en empaques de 100 gramos y un nuevo lanzamiento bastante particular que es la gelatina de chía o sea solamente la gelatina de chía que te viene en sachets con sabor a manzana a uva a durazno a distintos tipos de productos que se vende en Japón por 4 dólares por 205 gramos ahora vamos a hablar lo que nos preguntaban sobre el pisco y las bebidas espirituosas estas son las importaciones no para pisco en específico sino a la partida en la cual forma parte el pisco la partida relacionada a guardientes de orujo de uva en el Asia hay un crecimiento notable ahora se importan más de 3 mil millones de dólares solo de esta partida siendo China y Singapur y Hong Kong los 3 principales mercados porque estos son los 3 principales mercados es importante porque hay un tema cultural incluso hasta climático para la elección de los aguardientes en el sur del Asia de acuerdo a la investigación que hemos desarrollado en el norte del Asia en China en China del norte existen preferencias por tragos duros tragos que ellos están posicionados en su ideario como bebidas digamos rudas el tema es básicamente por el tema del invierno que es bastante frío en esa región y suelen tomar vodka suelen tomar whisky suelen tomar el maotai que es un licor producido en la misma China y que debido al clima que es bastante frío en la región en el norte en el invierno es bastante atractivo sin embargo en el sur existen mayores preferencias por bebidas espirituosas en base a la uva como los vinos como el pisco digamos en primer lugar por el brandy por el coñac y en segundo lugar por el pisco que podría tener alguna mayor oportunidad existe un posicionamiento del brandy y del coñac como una bebida de lujo en el Asia si bien es cierto el pisco no es directamente uno de estos productos podría digamos ver las estrategias de comercialización y de entrada del coñac y del brandy como una estrategia de penetración de mercado luego que el Asia es la región de más rápido crecimiento para los destilados de uvas y se tiene en cuenta que Europa se encuentra en estos momentos en tendencia descendiente mientras que Norteamérica se encuentra estancado y los tres mercados más grandes para destilados de uvas son China Singapur y Hong Kong Perú es el primer el primer proveedor de pisco de la región de Asia Pacífico sobre Chile en base a las estadísticas que manejamos acá tenemos dos muestras de pisco de pisco presente en el sudeste asiático el primero es un pisco artesanal llamado Encanto es una marca la hemos investigado un poco es una marca que produce acá en Ica que ha sido desarrollada en sociedad por un por un productor peruano en convenio con un maestro catador australiano que han desarrollado este producto de distintos tipos y que puede llegar la botella a cobrar a venderse en 76,6 dólares el tema de la producción artesanal es clave una producción artesanal obviamente con calidad es clave para penetrar en el segmento oreca y gourmet de Hong Kong luego tenemos el pisco tabernero mosto verde que lo encontramos en una licorería hongkonesa a 67,7 dólares es un pisco que ganó la doble medalla de oro en los premios de vinos y bebidas espirituosas de China estos productos como ya les comenté inicialmente se trabajan a nivel de promoción a través de las OSEX como el evento que se dio en Tailandia de pisco masterclass una clase de pisco dirigida a los bartenders de Bangkok que fue dada el 2 de junio del año 2019 ahora vamos a ver lo que respecta a productos pesqueros es importante el tema de seguridad alimentaria y frescura del producto en el caso de langostinos y vieiras las conchas de abanico existen preferencias por productos vivos sin embargo debido a que no existen digamos la cantidad de oferta para cubrir la demanda asiática cada vez es más la presencia de congelados que luego se descongelan en el país y se ofertan como previously frozen luego está el tema de pescados exóticos que se consumen en restaurantes no en casa así que si usted tiene un pescado o algún producto de mar y en general un producto gourmet en cuanto a alimentos es mejor dirigirlo al comprador restaurante hotel o al proveedor de estos que al supermercado porque muchas veces no saben cómo consumirlo los consumidores finales que son los que preparan aparte que no tienen disponibilidad de tiempo luego luego los productos nuevos necesitan promoción y recomendaciones el consumidor se encuentra ansioso por probar nuevos sabores exóticos es un consumidor abierto conocedor si hablamos un poco del perfil de estos consumidores son consumidores que son millennials la mayoría de ellos que son oficinistas de ingresos medios altos no tienen mucha disponibilidad de tiempo viajan mucho y están dispuestos a probar y experimentar nuevas experiencias o traer a su país lo que han probado en otro eso es muy importante a la hora de seleccionar un producto gourmet acá podemos ver una muestra de la cantidad de pescados que se ofrecen en un pequeño espacio dentro del supermercado City Super como pueden ver si es que logran distinguir se puede ver la bandera del país del que proviene el producto la presentación si ha sido previamente congelado o si está fresco si tiene alguna certificación podemos distinguir la certificación Fren of the Seas la certificación ASC y si es orgánico o no es orgánico por ejemplo en el caso de las truchas vamos a hablar ahora de algunos productos que tenemos producción aunque sea una producción de menor escala que podrían tener oportunidades en estos mercados gourmet del Asia para el tema de productos pesqueros en primer lugar están los avalones los avalones digamos tienen una demanda de 793 millones en el Asia básicamente impulsada por Japón luego seguido por China y Corea del Sur y finalmente por Hong Kong es un símbolo de estatus regalarlo digamos es una muestra de aprecio tanto en bodas como en banquetes la concha del avalón es utilizada en tratamientos medicinales de la medicina tradicional china es reservado para ocasiones especiales y debido a sus cualidades medicinales son obsequiados a pacientes en recuperación el avalón de primer nivel se puede vender hasta en 2700 dólares la pieza lastimosamente no tenemos este avalón y el calibre promedio que ellos requieren es de 5 a 10 centímetros que se puede vender entre 40 y 60 dólares la pieza o 130 dólares el kilo el erizo de mar que usualmente se exporta vivo o fresco es un producto que básicamente lo requiere la restaurantería japonesa pero en Hong Kong hay un fuerte crecimiento de hecho ha pasado de importar 3 millones en 2013 a 8 millones en 2017 es considerado un alimento de lujo es utilizado como regalo en ocasiones especiales es un ingrediente clave de la gastronomía de lujo con alto crecimiento en Hong Kong variedades delicatessen se distinguen por su color amarillo y naranja acá el color también es importante porque ya dijimos el tema del simbolismo es clave en el Asia y la textura cremosa se suele importar vivo fresco aunque la producción de Japón es insuficiente así que están buscando nuevos mercados y de hecho el erizo las exportaciones de erizo peruano han crecido notoriamente entre el año pasado y este el pepino de mar ha habido un decremento de la importación en pepino de mar sin embargo aún es importante son 246 millones de dólares Singapur es uno de los mercados que ha crecido y siendo los dos mercados clave Hong Kong y Singapur obviamente es un delicatessen imperial desde la dinastía King y es servido en banquetes especiales la comercialización del pepino de mar se da seca que se utiliza posteriormente en la producción de sopas es considerado un afrodisiaco y en la medicina tradicional china es usado para el tratamiento de tuberculosis arteriosclerosis y condiciones neurológicas las especies más buscadas incluyen sandfish black dead fish surf red fish white dead fish y prickly red fish el precio depende de la especie y el tamaño con un precio retail que varía entre 15 y 15 dólares por 385 kilogramos seco la variedad más cara que es una variedad que crece en el océano índico que es el prickly red fish puede valer hasta en 17 mil dólares el kilo como pueden ver son productos de elevado valor comercial y a continuación vamos a presentar la fuerte oferta de productos secos que básicamente van a la restaurantería china y oriental el primero tenemos un pack de regalo de abalones ahumados que tienen origen en Taiwán como pueden ver se distingue el color rojo sobre todas las cosas es un regalo bastante particular para el tema del año nuevo chino el precio es de 25,3 dólares por ese pack de tres latitas luego tenemos una caja de regalo que parece una caja de bombones de chocolate pero son conchas de abanico secas la carne de la concha de abanico secas el tallo básicamente que se que son unas conchas de gran calibre porque son las conchas de Hokkaido que es una región productora de Japón muy importante y el precio de esta caja que parece de bombones es de 76,9 dólares luego tenemos una caja de regalo que incluye pepinos de mar seco conchas de abanico secas y buches de pescado que son las vejigas natatorias por donde respira el pescado buches de pescado seco que tiene origen varios de hecho acá hay pepino de mar sudamericano que el precio es de 211,22 dólares la caja luego tenemos un pack para bodas acá habitualmente se regala un electrodoméstico algo para el hogar sin embargo en Singapur es altamente valorado y debido al precio también digamos es bastante apreciado este regalo un pack de bodas con productos secos varios que incluye nueces en 627 dólares todo está como canasta o pack de regalo de productos secos luego tenemos que para el día de la madre se lanzó en Hong Kong un buquete que incluye vejigas natatorias secas de pescados como la merluza higos y dátiles este buquete de hecho no tiene flores tiene pescado seco que se vende en 118,2 dólares el ramo son regalos poco habituales pero que tienen una fuerte carga cultural en estos mercados luego vamos a hablar de las ovas de pez volador las ovas de pez volador las importaciones en el sudeste asiático totalizaron 993 millones de dólares siendo el principal mercado Japón las ovas de pez volador se procesan se envían congeladas al sudeste asiático pero allá se procesan se les da color e incluso se le puede utilizar no solamente sobre maquis o sobre comida japonesa se utiliza también en algunas bebidas de hecho en el caso de Vietnam por ejemplo en algunos hoteles se sirve la margarita la clásica margarita que acá se le escarcha con sal la copa allá en vez de escarcharla con sal se le escarcha con hovas de pez volador que transformadas en tobico que le dan colorido y que reemplazan el sabor salado de la sal al fin y al cabo el tobico es apreciado por los millennials adinerados más propensos a la gastronomía japonesa el uso de las ovas de las ovas en la industria nutracéutica la industria cosmética ha incrementado su popularidad entre los jóvenes quienes la relacionan con beneficios anti-envejecimiento el tema del envejecimiento es uno de los grandes motivadores entre las mujeres del sudeste asiático que compran y consumen todo lo relacionado para no no tener estos temas relacionados con el envejecimiento y con la edad existen facilidades para la producción de tobico en Hong Kong usualmente de capitales japoneses luego tenemos los pescados exóticos que están representados básicamente por el paiche la importación de pescados exóticos en estos países se alcanza los 708 millones de dólares son símbolos de estatus y de riqueza y muchos restaurantes incluso importan directamente algunos productos pesqueros para ofrecerlos como el platillo del mes están en una búsqueda constante de especies únicas caracterizadas por su rareza y exoticidad lo cual se traduce en un alto costo se sirve a invitados en ocasiones especiales cenas de negocios y banquetes como muestras de respeto la frescura del pescado es importante es extremadamente importante sin embargo que un producto llegue refrigerado no le resta valor de manera notoria un claro ejemplo es el pez napoleón un pez que crece en los arrecifes de Australia que se puede vender hasta en 660 dólares el kilo de hecho el año pasado se vendió a ese precio los principales mercados para pescados exóticos son Japón Hong Kong Corea del Sur y Singapur luego de acabado el análisis de algunos productos si tienen alguna pregunta sobre algún producto adicional que no hayamos mencionado son libres de hacerlas vamos a presentar algunos eventos relacionados en la industria oreca en estos países primero tenemos la feria HOFEX que se dio del 7 a 10 de mayo del 2019 que es una feria enfocada en productos gourmet del sudeste asiático capaz la feria más importante de la región que se da en Hong Kong y que es el principal escaparate para las cadenas de hoteles y restaurantes además que muchos compradores de Hong Kong y de Singapur no solamente compran para su mercado sino que ellos también compran para China incluso para países de medio oriente cubren mucho miratos árabes cubren también Qatar Kuwait además países del sur de Asia como Tailandia como Macao que es otra de las plazas que no hemos hablado hoy día pero que tiene una fuerte industria hotelera y de casinos luego tenemos la feria Specialty and Fine Food Asia que se va a dar próximamente del 17 al 19 de julio en Singapur es una feria muy importante que reúne a los principales actores de la industria horeca en la región y finalmente para el caso específico de productos pesqueros tenemos el Seafood Expo Asia Seafood Expo Asia se da en Hong Kong del 5 al 7 de septiembre y reúne a los principales actores de la industria pesquera del sudeste asiático y se presentan innovaciones relacionadas a productos gourmet es importante además si es que alguno de ustedes tiene la oportunidad de visitar o participar en alguna de estas ferias no solamente en temas comerciales sino también para investigar el lanzamiento de nuevos productos que se pueden desarrollar acá en Perú y que tienen una gran oportunidad y ventana comercial en el sudeste asiático sin nada más que agregar en este tema les dejo mis datos de contacto acá en la presentación mi correo de trabajo es abrawo arroba promperu punto go punto p si tienen alguna consulta de inteligencia comercial o sobre temas relacionados a negocios o sobre la presente presentación me lo pueden hacer llegar o si no hacerlo a través de de youtube ahorita que estamos conectados si justo acá hay varias preguntas la siguiente pregunta es de juan nos pregunta qué opinión podría brindar respecto a la oferta exportable de restaurantes en el sudeste asiático se refiere a servicios a franquicias de restaurantes si oferta exportable peruana bueno en el sudeste asiático los países que hemos podido monitorear monitorear básicamente son singapur y hong kong hay dos tipos de de inversiones el primero es por ejemplo el restaurante central que ha podido Virgilio Martínez que a través de una sociedad con un con un grupo de empresarial hong konesa han abierto este restaurante Ichu que está básicamente centrado en oferta de comida latinoamericana con un claro sesgo peruano obviamente sin embargo también tenemos otros restaurantes de distintos capitales no directamente peruanos en este mercado hemos encontrado incluso hasta pollerías de pollo o sea pollo a la brasa directamente que se vende en Hong Kong restaurantes de mayor nivel como cevicherías muy específicas de hecho tengo el nombre listado de ahí los puedo pasar son como 10 a 12 restaurantes peruanos en Hong Kong de distinta gama que atienden tanto al segmento gourmet como al consumidor promedio o a digamos a stands o digamos stands tradicionales dentro de la comida china la siguiente pregunta es que tanta de Juan que tanta es la demanda por snacks o productos hidrobiológicos deshidratados en el mercado del sudeste asiático Asia es el principal mercado digamos de productos hidrobiológicos deshidratados en este caso hemos tratado básicamente de algunos de ellos que son los más conocidos no quiero incluir dentro de este grupo a las aletas de tiburón porque es una práctica bastante cuestionable pero que también tiene fuerte demanda pero también hay una fuerte demanda de pepinos de mar secos conchas de mar secos langostinos secos el tema es básicamente llegar al comprador final nosotros en julio vamos a hacer esta prospección y justamente tenemos identificado tres compradores claves de productos secos si es que usted digamos quiere conocer un poco más de cómo se comercializan y cómo se venden y los precios finales de este producto le recomiendo visitar la página del comprador Onki O-N-K-E-E que oferta en Hong Kong una amplia variedad de presentaciones de productos secos no solamente pesqueros sino también snacks como frutos secos algas y productos derivados los principales mercados para los productos secos se concentran en Hong Kong y en Singapur que digamos por el nivel de compra porque no son productos baratos pueden costear esta clase de productos muchos de ellos si bien es cierto se utilizan en el tema de snack también son comprados para el uso en sopas se utilizan como ingredientes dentro de sopas que son bastante caras y de alto valor comercial la siguiente pregunta es de Helen de Tingo María nos pregunta ¿qué eventos internacionales son los más importantes en Asia para el sector pesquero? sí justo los habíamos mencionado el principal es el Seafood Expo Asia que es una rama del Seafood Expo Global de Bruselas pero centrada en la oferta asiática como pueden ver incluso a Castelbanner hay un erizo de mar que es uno de los productos más demandados pero también tenemos otras ferias en las que PROMPERÚ participa que organiza el sector de promoción comercial de productos pesqueros que es la feria de Qingdao que se realiza normalmente en noviembre y que se participa anualmente con una delegación de exportadores peruanos y luego también tenemos la feria de la BISFE que es una feria que se realiza en Busan Corea del Sur en la cual también participamos anualmente a través de la oficina comercial del Perú en Seúl sí la siguiente pregunta es de Rosalía su pregunta es ¿qué tan factible es que una empresa exportadora puede ingresar al mercado Horeca sin necesidad de un intermediario? sí en primer lugar es el tema de que te saltes al intermediario depende mucho de tu producto si tu producto es claramente diferenciado y digamos ya es un producto terminado como en el caso de los chocolates por ejemplo es mucho más viable porque hay muchos compradores de este rubro que directamente vienen acá a Perú y buscan estas variedades incluso se les organizan algunas rutas para que puedan visitar algunos exportadores o potenciales exportadores que tengan producto de alta calidad de hecho en Hong Kong nos vamos a reunir con varias empresas las cuales están muy interesadas en conocer la oferta peruana que de momento no es tan conocida en el país y que podría calzar con estos compradores finales esta prospección está enfocada en compradores de alta gama no son compradores traders no son compradores generalistas o para supermercados promedios sino son compradores que atienden básicamente la industria gourmet si estás interesada me gustaría saber un poco más de tu producto y que capaz me puedas hacer llegar a través del correo personal para poder darte mayores luces sobre el tema la siguiente pregunta es de Monique de Piura siendo la pota congelada uno de los productos pesqueros no tradicionales que más se exporta ¿cómo ve el mercado asiático al igual que la cola de langocinos? el mercado gourmet asiático para la pota es muy limitado en Asia de hecho la pota es uno de nuestros principales productos y el Asia es nuestro principal mercado pero el segmento que atiende la pota en el Asia no es precisamente el sector gourmet es un sector más industrial más de proceso en el cual digamos el producto se procesa incluso el producto final no suele ir al canal gourmet se vende para el consumidor a través del consumo masivo y digamos que la pota en este sentido no está priorizada para este segmento en algún momento se pensó en el tema de la saquica en el caso de la pota que es la pota de silachada seca que se consume como snack en el Asia y en Rusia pero más allá de ese producto que es la saquica que se puede encontrar en algunos restaurantes de gama media no tenemos otro subproducto de la pota que pueda atender el segmento gourmet directamente luego con el tema de las colas de langostino si es mucho más viable muchos operadores gourmet están que buscan orígenes más allá de los que anteriormente cubrían en el sudeste asiático Vietnam Tailandia usualmente eran proveedores de estas grandes cadenas de supermercados de estas grandes restaurantes sin embargo el desprestigio que han habido algunos problemas tanto laborales de explotación laboral temas de falta de sostenibilidad uso de químicos en la producción de langostino ha afectado notoriamente la producción asiática y el posicionamiento asiático por lo cual si yo creo que hay mayores posibilidades para el langostino peruano tanto en colas como en tero de hecho algunas entrevistas que hemos tenido con compradores de Hong Kong han mostrado interés tanto por las conchas de abanico como por el langostino peruano además de algunas empresas pesqueras peruanas que están procesando el langostino argentino que también es muy valioso digamos o muy bien valorado en este mercado por su color que es un rojizo intenso que también tiene un tema de simbolismo particular y la última pregunta de Pedro Salarriada es ¿cómo es la tendencia en lo referente a la alimentación saludable para la exportación de bebidas naturales en este sector como bebidas a base de chía quinoa y maca sin azúcar añadido? la tendencia de comida saludable en Asia es bastante notoria el año pasado tuve la oportunidad de estar en algunos de los países del sudeste asiático y puedes encontrar en los supermercados stands y espacios mucho más amplios que los que puedes encontrar acá en Perú relacionados a alimentación saludable porque no solamente es un tema actual de ellos es un tema que es cultural de hecho ellos relacionan mucho a la alimentación con la medicina como pueden haber visto cada alimento tiene un rol particular una función particular por lo cual es recomendable digamos explorar estos mercados para esta clase de productos el crecimiento ha sido notorio y en lo que respecta a bebidas como las que mencionas bebidas elaboradas a base de chía bebidas naturales yo creo que pueden haber algún segmento importante en mercados como Hong Kong como Singapur siempre y cuando el producto sea altamente diferenciado porque hay que tener en cuenta que al costado de Singapur y al costado de Hong Kong está Tailandia que es uno de los principales productores de jugos a nivel mundial ofrece un jugo bastante barato y frutas exóticas por lo cual digamos tendríamos que evaluar nuestro factor diferencial y tomar en cuenta las características que hemos mostrado al inicio para hacer un producto gourmet y poder atender este segmento segmento saludable gourmet al cual quieres atender ¿no? 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 Gracias.